El secretario de Educación Federal, Estema Moctezuma Barragán, y el gobernador, Mauricio Vila Dussal, pusieron en marcha en Yucatán el programa La Escuela es Nuestra, el cual de manera inicial beneficiará en el Estado alumnos de 609 planteles educativos de 80 municipios, a través del mejoramiento de sus instalaciones y equipamiento, con una inversión conjunta de 125 millones de pesos. En el Complejo Deportivo Cujulcán, el funcionario federal realizó su primera visita de trabajo a la entidad, entregando las primeras constancias de pago de este esquema, a través del cual el gobierno del Estado y la Federación unen recursos que se destinan para que los propios padres de familia, maestros, tutores, directivos y estudiantes sean quienes administren y prioricen las acciones más importantes a realizarse en las escuelas. Y de ustedes va a depender que se atiendan las necesidades de la escuela, y lo que se tiene que hacer es resolver los problemas más importantes que beneficien a la mayoría de la escuela. Y me gusta porque también ustedes se van a poner en nuestros zapatos de las decisiones que tenemos que tomar todos los días. Por eso es importantísimo que ustedes manejen bien el dinero. Me gusta este programa porque nos hace corresponsales a todos de las decisiones que tomemos. Al hacer uso de la palabra, Moctezuma Barragán afirmó que con este esquema se deja ver el compromiso entre el gobierno federal y estatal de mejorar la calidad de infraestructura de las escuelas públicas, pues destacó que el recurso que se entregará de manera anual permitirá a los comités llevar a cabo proyectos a mediano y largo plazo. En ese marco, Piladosa le entregó la aportación por parte del gobierno del Estado al programa La Escuela es Nuestra, que fue de 62.4 millones de pesos. Acá lo más importante es que si trabajamos de la mano los tres niveles de gobierno, como lo estamos haciendo aquí en Yucatán, de la mano de los presidentes municipales, el gobierno estatal y de la mano del gobierno federal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así es como vamos a lograr transformar Yucatán. Durante el evento, se explicó que en la segunda etapa de La Escuela es Nuestra se llegará a 1.098 planteles educativos, con la entrega de 383.6 millones de pesos. Cabe mencionar que para este esquema se está dando prioridad a escuelas públicas ubicadas en localidades de alta marginación y alta concentración indígena. Notivisión.